Esta bonita de barra Llamada la tierra Que los terrancos amamos Aunque no lo quieran Los seres de otros mundos Vienen a investigarla O vienen a salvarla Porque Porque Esta bonita de barra Tan cálida y fea Ella no da la hermosura Que los ojos miran Llanuras y praderas Regalas, puentes, arras Al mar y a las montañas Canté Canté Quiero agradecer al Señor Que no dio la vida en su amor Porque yo he nacido aquí Aunque tenga que sufrir Igual me gusta vivir Respirar y cantar y llorar y bailar Que no dio la vida en su amor Le志 Medina Gracias por ver el video.